Muy pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera, saliendo de este difícil e insuperable momento que le ha tocado vivir al heavy metal argentino. Fueron muchos días de duelo, fueron muchos días de luto, pero acá estamos, firme, honrando la memoria de Ricardo Llorio y llevando adelante ese mensaje de no aflojar. Porque así es el heavy metal. Información, segmento ATM, Javi Bianchi es mi nombre. Bueno, ¿por dónde empezar? Vamos principalmente por esta fecha del 11 de noviembre. Guerreros de Acero va a estar realizando una fecha a beneficio de la familia del Gaucho, luchador incansable, si no hay, que está pasando un momento delicadísimo. En vivo, Lady Evil, Grito Abismo, Valium y Necrológica, El Galpón, Avenida Roca, 1271 de Herringham, las entradas a tan solo mil pesos. El 11, llega el Tren Loco a Picarro, donde te está invitando Picarro a cenar a partir de las 19 horas. ¿Dónde está la primicia? Que el jueves 2 de noviembre hay una transmisión en vivo desde Picarro con la presencia de la gente de Tren Loco. Si se va a hacer una transmisión en vivo, apoyamos toda esa movida, como siempre. Les contamos, y vamos con una primicia. El 18 de noviembre toca a ti, Ripi Lowell, en Bomberos de Solano, allá en la calle 893, a partir de las 17 horas. Recuerden, por favor, les pido que al otro día, al otro día, se decide el futuro de nuestro país. Simplemente esto. No permitamos que pisotee la bandera argentina. Nada más. ¿Quién? Y acá va la primicia. ¿Quién va a ser el telonero exclusivo del Tren Loco a Picarro? En el Club Salamanca de Capital Federal. Con respecto a la fecha del 1 de diciembre, permítame decirles y contarles a todos que ya están, bueno, por supuesto, a la venta. Y que creemos, creemos, ya saben, el 1 de diciembre, conferencia de prensa, verdad de paria, poderes trascender, mantras, peces del desierto, en Montalabán, República de Portugal, 3214. Creemos que la semana que viene tienen tiempo hasta el 5 de noviembre para adquirir las entradas. También lo pueden hacer al 11-23-15-92-04, 11-23-15-92-04, a solo 1.500 pesos, hasta, hasta el 5 de noviembre. Creemos que la semana que viene vamos a poner la noticia que la primera preventa, por ende, el 50% de las localidades ya van a estar agotadas. Así que metan patas para adquirir sus entradas. Rápido, internacional, señores, la gente de youtuber, o perdón, la gente de youtube, que parece que son los dueños de la moral en este país, en este mundo, han censurado el último video de KK Priest por considerarlo violento. Mostrar imágenes de la guerra de Gaza, los chicos muertos, fallecidos, eso no es violencia. El video de una banda de heavy metal, sí, boludos, hay en todos lados. Motri Crew, su primer disco, ¿se acuerdan de Gritan al Diablo? ¡Wow! Se vuelve a reeditar en un digipad de lujo. Otra banda que dijo, hasta acá llegué, hasta acá llegué, es la gente de Soul of Apolo, que vamos a ver si ya se despide definitivamente, voy a ir a un concepto de despedida. Iron Maiden en Argentina, yo no me movería nunca los martes de 20 a 22 de frecuencia metalera, porque está diciendo muchas cosas con respecto a Maiden en Argentina, yo voy a tirar la primicia. Y no se hagan compagadas, ¿viene Maiden a la Argentina? Sí, viene. ¿La fecha que se está manejando? No, ninguna ni por asomo, ni por asomo se acerca a cuando estaría Iron Maiden girando en nuestro país. Me voy, antes, el 10 del 11, Orcas en el Teatro Grayson junto a Saul Blach. Saludamos a Supernova, a Guepardo, a los últimos honestos. Muchísimas gracias por todo, Javi Bianche es mi nombre, y atenti, atenti, lo que va a ser la despedida de fin de año, en vivo, en frecuencia metalera, para alquilar balcones. Buenas noches y gracias.